Bienvenidos a este video en donde vamos a comparar los dos métodos de división, el método de la cajita versus el método de la casita. En el fondo, es una manera de organizar el dividendo, divisor, cociente y resto, pero al final es lo mismo, solo que son dos alternativas para que tú escojas por dónde te sientes más cómodo o más cómoda o también cómo a ti te lo están explicando dependiendo del país en donde te encuentres. Entonces, sin más preámbulos, arranjemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, antes de arrancar con la explicación, recuerda que en la página web de EpsilonAcademy.com tenemos cursos y tenemos contenido exclusivo por cada año académico para ti, para que puedas reforzar todos los conocimientos que requieres para que en el colegio te vaya muchísimo mejor. De todo lo que es primaria lo tienes ya completamente disponible y nos puedes contactar a través de nuestra página web o a través acá de los comentarios. Entonces, bueno, resulta que vamos a ir haciendo nuestra división. Recuerda que el dividendo es el número que se va a desglosar, separar, picar. En este caso es 736. Mira que aquí se coloca el dividendo en el método de la cajita, mientras que acá se coloca el dividendo en el método de la casita, por así decirlo. El 5 es el divisor. El 5 es el que te dice a ti en cuántos grupos lo estás separando. En el método que conocemos como tradicional, ¿qué es lo que hacemos primero? Vemos que el 7 es el primer número que se puede dividir entre 5. Se toma el 7 y se dice, ¿cuántas veces cabe el 5 dentro del 7? Una sola vez, ¿verdad? 1 por 5, 5. ¿Y qué hacemos? 1 por 5, 5. Para el 7 me faltan 2. Puedes colocar aquí un 2 de una vez. O 1 por 5, 5. Y al restar te quedan los 2. ¿De este lado cómo es el proceso? Ven acá. Es lo mismo. Se va a dividir con el 7. Y cabe una sola vez el 5 dentro del 7. El cociente ya no se escribe aquí, sino acá arribita. Entonces, 1 por 5 serían 5. Para el 7 me faltan 2. Puedes colocar aquí el 2 o te faltan 5 y haces la resta para que quede el 2. Mira que en el fondo el cociente va a ir quedando aquí, mientras que en el método de la casita va quedando arriba. El resto va a quedar aquí, este lado, debajo del 736. El resto va a quedar ahora, el lado derecho, debajo del 736. En el fondo es lo mismo. El 2 no puede dividirse entre 5. Vamos con el método de la cajita. Se tomaría el 3 y tendríamos 23 entre 5. ¿Qué número multiplicamos por 5 para llegar cerca a 23? El 4, ¿verdad? El 5 cabe 4 veces dentro del 23. Y sería 4 por 5, 20. Y al hacer la resta, quedaría un 3. O 4 por 5, 20. Al 23 me faltan 3 y colocas el 3 de una vez. ¿Cómo hacemos allá? Igualito. El 2 no se puede dividir entre 5. Bajamos nuestro 3. Y 4 por 5, 20. Al 23 le faltan 3, pero hacemos la resta y tenemos acá el 3. Mira que en el fondo es lo mismo. Luego, ¿qué hacemos? Nos faltaría el 6. Bajamos el 6. 7 veces el 5 daría 35. Para el 36 me va a faltar 1. Mira que hacemos nuestra resta, si quieres. Y ese 1 que tenemos allí sería nuestro residuo. Entonces, mira cómo quedaría acá. El 6 baja, que es el último. 7 veces el 5 es 35. Lo restamos. Y mira que nos daría 1. Allí ya terminamos la división, tanto en el método de la cajita como el de la casita. ¿Qué pasa? El dividendo, míralo acá. Mira el dividendo acá. El divisor, míralo de este lado, en la cajita, mientras que de este lado estaría en la casita. El divisor. En el fondo es el mismo número, solo que está cambiándose de posición. El cociente. El cociente, que es el resultado de la división. Míralo aquí. Cociente debajo de la cajita, mientras que aquí el cociente estaría sobre la casita, que es el resultado de la división. Y el residuo o resto, mira que en ambos casos lo que sobra en la división lo tendríamos prácticamente en la misma posición. Residuo o lo que sobra, el resto. Recuerda que el dividendo es la cantidad que tú quieres picar. El divisor te dice en cuántos grupos. El cociente te dice a ti cuánto le toca a cada grupo y el resto o residuo lo que sobra. ¿Qué significa esto? Que si 736 tú lo quieres dividir en 5 partes, a cada parte le tocaría de 147 y hay un excedente, un sobra 1. En este caso, división inexacta. Si tú quieres que sea al final con decimales ir con mayor precisión, entramos en el mundo de los decimales y para eso tenemos otro video. Viste que es sencillo, son dos métodos paralelos, solamente es una manera de representar lo del resto, es solamente dividir. Chau, chau. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.